Hola amigos pescadores, hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez un tutorial de cómo hacer un nudo para atar el nylon al río y bueno, para hacer el nudo es muy sencillo vamos a utilizar nylon verde, nylon grueso para poder mostrar que se vea bien y para hacer el nudo lo que debemos hacer es pasar el nylon por detrás del río de esta manera, ahí se ve pasamos este nylon que tenemos acá, que pasamos por abajo haciendo esto ahí se ve y ahora el extremo que nos sobra lo pasamos por arriba, de esta manera ahí nos queda, ahora la punta la pasamos por abajo y nos queda como quien dice un círculo formamos un círculo después, si hinchamos esto, lo que pasaría es que va a correr el nudo y va a zafar entonces lo que vamos a hacer es con el extremo que nos sobra, hacer un nudo simple, de esta manera agarramos el nudo simple, de esta manera, de un nudo simple, ahora lo que hacemos es apretar el primer nudo de esta manera y lo que vamos a hacer es empezar a ceñir el nylon así, ahora lo que hacemos es que es muy importante humedecer pero como es para mostrar simplemente no vamos a humedecer el nudo y ahí empezamos a ceñir a poco va subiendo ajustamos bien está flojo como sacamos para hacer el video y ahí nos quedaría el nudo ahora con la ayuda del alicate vamos a cortar bien contra para en el momento de que carguemos el rin no nos moleste y ahí está, un nudo que le hacemos mucha fuerza y no cede, un nudo muy resistente y como vieron, muy sencillo de hacer bueno, espero que les sirva el video, si les sirvió compartan para que más personas puedan verlo ya saben que vamos a tratar de subir un video semanal por lo menos esta semana pasada no subimos porque no tuvimos tiempo de grabar y bueno, les mandamos un saludo y ya saben que pueden ir a seguirnos a nuestra página de facebook donde subimos material de la salida de pesca y los tutoriales y todo nos vemos en el próximo video un saludo